Uno de los protagonistas fue Julián Álvarez, sin dudas, y quieren ver un video de él, más pequeñito, donde realmente uno dice, los sueños se cumplen. A ver... ...del atlético de Calcino en Pilar por 5, tanto contra 1, una actuación fantástica de Julián, te tocó convertir nada más o menos que 3 goles, felicitaciones por todo. Bueno, gracias. ¿Cómo fue con tonos? El último gol fue un gol muy bonito que te tocó convertir. Sí, la agarré y ya había tirado las pelotas y no la habían agarrado, y la agarré y me mandé yo. Además, bueno, te tocó en un partido muy importante, el defensor le pidió un rival muy duro, pero lo dominaron al partido y se llenó un triunfo por 5 tantos contra 1. Sí, está en la torre nuestra y le hicimos el gol y después nos pusimos los pies y empezó a hacer un gol. Está teniendo un gran torneo, ya sumás casi 33 tantos en este torneo, ¿es lo que esperás vos de esta actuación? Sí, más o menos, pero no pensaba que tanto. ¿Y cómo es el análisis que te ha realizado? Te tocó vivir una experiencia inolvidable, estar en el Real Madrid, ¿qué significó eso en tu vida? Algo muy importante porque después a lo mejor puedo vivir cuando sea más grande y jugar con otros jugadores grandes. ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu sueño? Jugar un mundial. Jugar un mundial, así es. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? Ah. Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. ¿Y tu equipo de qué sos hincha? River del Barça. ¡Ay, mi amor! Bueno, se le cumplió el sueño, mirá esta imagen. Se le cumplió, mirá después. Cuando tenía apenas unos 10, 11 años, que ahí no se ve por el logo del 7. No se ve, pero imagínenselo. Y acá está justo la foto de hoy, ¿no?